muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tales of iron episodio número 6 y bueno como ya visteis tenemos el salón del trono ya completo con lo cual parece que yo creo que el castillo ya lo tenemos bastante bastante bien de hecho si nos fijamos ya podemos acceder a todas las zonas otra vez sin ningún problema ya podemos ir incluso a nuestros aposentos por ahí todo bien o sea que el castillo ya está restaurado pero ahora pues parece ser que tenemos una nueva misión en este de nuestros compañeros aquí está el hermano de reggie y vamos a ver qué nos dicen ahora vamos a ver vale vale bien pues vale de que ahora ya hicimos una aproximación ayer a las minas pero es verdad que no nos dejaban avanzar a toda la zona y supongo que nos faltaba activar la misión así que lo que vamos a hacer hoy va a ser precisamente esto bueno vamos a ver también mirad como ya se está llenando nuestra habitación de armaduras de bastantes cosas y ahora tenemos bastante llena vamos a intentar lograrlas todas antes cuando acabe el juego y aquí nos podemos cambiar vamos a mirar porque si nos dice que es una zona de ranas pues vamos a buscar armadura resistente a las ranas esta tiene bastante existencia y además pesa bastante menos y ésta tiene más resistencia aún pero menos defensa pero no están mal estás ya quizá está la está está que tiene mucha más resistencia a las ranas vamos a ir con esto para que no pese tanto porque claro aquí tengo más pero no son mejores realmente aunque está así está así está así está mejor vamos con esta derivas pesa menos genial y aquí tenemos otras pero ninguna de ranas ya estamos equipados así que nos vamos a las minas creo que el camino y aquí hay otra misión espérate la misma no es la misma es la misma es la misma que como no estaba el hermano ahora vale vale nada vamos a las minas venga espérate por si acaso voy a descansar bueno también recordar que tenemos ya la alarma una mano el martillo está bastante tocho ya lo tenemos y tenemos de segunda la Uchigatana por aquí lo es perdón por aquí para ir a las minas y creo que lo más rápido es por aquí ojo aquí pasa algo Dennis brought worrying news the war chief and his band of pond scum had been sighted in the mine pues para allá que vamos más fácil el camino imposible bien mira y nada ahí empieza tiene mucha resistencia bien curamos un poco ya ahí bien vamos a curar un poquito joder acostando esto y es que no lo voy a dar así voy a dar así voy a dar así pesados estos tío ahora hombre ya era hora joder nada que el hermano se ha quedado ahí pasando de todo sabes es que no le me salía bien el parry no sé por qué ahí por aquí nada vale hostia coño bueno hostia cuidado eh a morir enviamos esto esto también y nos vamos vale pues ya ya el otro día ya entramos pero ahora supongo que podremos hacer más zonas que nos quedaron pendientes el otro día vamos a rellenar la bebida vale nos sentamos para descansar y avanzamos vale esto no sé para qué era esto lo bajas pero no sirve de gran cosa vale lo mismo que por aquí hay bichos así que vamos a por ellos hay hola 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 hay muerto vale a liberar la mina venga ya lo hicimos bueno hay bien pesadito tío venga hombre, a tu casa tío me molesta mucho que esté el hermano tío me pone nervioso venga seguimos bien bien miramos más cosas y seguimos bien no tengo a tope de veneno cuidado aquí es un boss bien vale bien lo tenemos casi un poco de paciencia y ya está eso lo tenemos ahora no está no están cuidado hay otro ahora un dorno no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Oh, oh! Me necesitan... Cuidado, ¿eh? Este tiene más defensa, pero es que es muy feo el paso. Vale. No sé si hay algo más aquí. Vale. Vamos allá. Vamos a tope de vida. Ya nos podemos ir. Vuelvemos a envenenar arma. Y todo esto muerto. ¡Genial! A descansar. Vale. A ver. Mapa. Mira, pero es que no puedo ir aquí abajo. En teoría ahora cuando hemos pasado el puente se había medio roto. A ver si se rompe del todo ya. Vale. 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 Hay que buscar otra salida. Genial, así... Pues podemos ya ampliar el mapa. Y la verdad es que hay pocas zonas Creo que me quedarán por Por completar del mapa Y ahora combate Ah mierda, aquí hay bichos Vale, vale Cuidado eh Vale, ya está Me quedo aquí, que venga Hostia Tengo que hacer solo un Vale, uno menos Venga Bien Ahí, que venga Eh, no le he dado, ¿por qué? ¿Por qué no le ha dado? No entiendo nada, tío Ahí Joder, ¿otro? Vale, pero esto es fácil Bien Claro, esto lo que pasa es que Estos son larvas, ¿eh? No sé si tendría que Ponerme lo de las larvas Bueno, vamos a seguir con este De momento Por esta armadura A ver, ¿dónde estoy? Ah mira, aquí queda algo Por mirar A ver, ¿dónde? A ver qué hay en esta sala Joder Joder Hala, se acabó Y cositas, ¿eh? Vale, almacenamos Lechuga Venga, esto es Comida para la última receta ¿No? Bien Vale Podemos ahora seguir ya Por aquí Por la izquierda Hostia, pero aquí no puedo ir No, no, no ¿Qué he hecho? Ay, había unas escaleras Arriba, tío Bien Vale, ahora a no liarla Lo que tengo que hacer Es ir por aquí Ahora otro es tóxico Me había metido Por debajo Habéis visto que se muere Al momento Y se va por ahí Tío, qué pesado Estos tíos Vale Voy a hacerlo así Despacio Bien Sin prisa Son muy pesados Estos Porque Es muy difícil Atacarles Hay que ir con paciencia Bien Ya tenemos uno Y solo puedes darle un golpe Antes de que se gire A ver si ahora me he equivocado Porque no he girado Se hacen muy aburridos estos Bien Vamos a seguir Vale, por fin Un punto de guardado La verdad es que Con la armadura que llevo Aunque es para ranas Pero como tiene mucha defensa La voy a dejar Aquí hay algo Vale Vale Ajá No estamos solos Vale Por aquí Como veis Tampoco puedo ir Voy a buscar Un camino alternativo A ver Vamos a ver Vale Por aquí Voy a mirar hasta aquí Si hay alguna cosa Que pueda pillar Mira Aquí hay plata Y esto es tóxico Ya No puedo ir Vale Pues vamos por el otro camino Es aquí abajo Muy bien Cuidado eh Cuidado eh Y parece que ha habido Alguien más Vale Mira Fijaros que además Esto no se No parecen ratas Parece otro tipo De De Personajes Es cabrón por aquí Que además parece Como que Tienen dispositivos Muy Muy modernos ¿No? Hostia Cuidado que aquí hay Amigos Los mato muy rápido El martillo este es letal Claro La primera vez que juegas Este Este juego A la rata esta que me da el martillo No me la cargué hasta casi final del juego Con lo cual pues Eh No iba con un arma tan cheta Esto se nota Mira Esto es para larvas eh Y tiene más defensa Este es un buen momento para equipar Esta sí que ahora es buen momento para equipármela Siempre hay cosas aquí también Entre Estos escombrillos Cuidado Estos escombrillos 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 Joder, nada bien A curar Vale Joder, estos son muy difíciles Muy aburridos Venga, va No le he dado, tío A ver si se cabrean antes Ahora, hombre Cuidado que hay otro Bien Vale Bien Hostia, más Joder Ahí se han regalado Aquí han sacado ya toda la artillería De larvas Bien Oh, aquí no se puede ir ¿Veis? Aquí también hay toxicidad No puedo ir Pero mira Todas estas cosas así súper eléctricas Mira, ahí tengo el fusible Aquí hay algo A ver este arco Ah, guapo, eh Como tengo la ballesta No lo voy a equipar Pero me lo llevo Claro Objeto metálico extraño Este es el objeto de metal No es obra de ningún herrero rata ¿Encajaría en esa extraña máquina? ¿Encajaría en esa extraña? Este es el objeto de metal ¿Encajaría en esa extraña? ¿Encajaría en esa extraña? Ahora, él podía abrir la puerta Vale Pues vamos Guardamos Ya que lo tenemos Por si acaso Porque si te matan luego Lo pierdes, ¿sabes? Bien No necesito No necesito ahora El líquido ese Que lo tengo Vale Pues vamos a poner el fusible Que falta, ¿no? A dos manos Almacenar Bien Estamos a tope Perfecto Por aquí No se puede ir Ahora Ah, ojo Bien 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 ¿He dejado algo? No Aquí hay algo Otra Qué susto Qué susto Vale Aquí tenemos A los nuevos Los topos Tricista Vale Pues ya tenemos Pues ya tenemos Unos nuevos Personajes O los topos Y parece ser Que Tendremos que ayudar Mira, tienen tranvías Y todo Le falta electricidad O sea O sea que O sea que Hemos de ir a buscarla O sea que Hemos de ir a buscarla Bien Bien Por favor que no me salgan más de esos De los lentos Bien Por aquí es ¿Qué pasa? No O sea que No Vamos a ver 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 seguimos bien aquí tengo bueno, tenía de todo ya, de hecho pero bueno vamos a guardar aquí supongo que, a cuanto hay tanta cosa seguro que se viene jefe ya si, no me acordaba, pero hostia, que asco madre larva y decimos ya la madre mosquito y la madre larva como era se la puedo devolver, que bueno hola, no lo sabía wow ahora no lo ha devuelto como mola tío cuando se la devuelves le haces mucho daño wow por eso yo no lo sabía a ver ahora cuidado que se ha ido así te digo yo que vale antes de que me haga algo me voy a curar tranquilamente en serio vamos a pelear oh hostia se le fue la flapa bien nos cubrimos bien hostia no lo he podido aprovechar bien esquivamos no sé si sobrevivirá a esto vale bien bien bueno me ha salido mal pero bueno parece que los movimientos los tengo bastante claros ya los tengo ya está perfecto vamos a pillar poquito de vida pues nos hemos cargado a la madre larva ya teníamos también a la madre mosca o sea que en principio estos ya no deberían molestarnos mucho más vamos a almacenar esto hice algo de una mesa ahora voy a mirar déjame primero recuperar vida vale hay que darle a la palanca ¿no? lo veis que la historia o sea estupe lineal y es muy fácil de saber lo que hay que hacer siempre no busca grandes puzles ni nada perfecto pues ahora ya podemos pillar ¿no? el tram mía dice vamos a cargar primero todo esto y ahora llenamos a tope y a y a y a y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a curar. Genial. Listo. Venga. La Villatopo. Y nuevo logro. Vale, pues estación 24-7. Ojo, está abierto todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? como cualquier cosa que Reggie había visto o sueñado posible. Ok, perfecto. A ver. Dice que hay un coche por aquí o algo, ¿no? A este, ¿qué le pasa? Vale, esta es una misión secundaria, supongo. Necesitaremos un pastel para este tío. Bien. Aquí está el amigo. Aquí. Otra misión. Ayer mecánico. Vale, ahí está el vehículo de este tío para poder seguir a otro lado, ¿no? Pero no tiene combustible. Vale. Vale. Necesitaremos dinerito, ¿eh? Pero no era barato ni fácil. Está guapo, ¿eh? Vale, pues necesitaremos gasolina. Necesitaremos aceite para otro tío. Necesitamos de todo aquí. Para descansar. Y vamos a ver... A otra zona de... De este mundo, a ver... Y encontramos las cosas que nos piden. Vale. A ver qué hay aquí. Mira. Esto baja el peso, ¿eh? Y la defensa no baja. Vamos a equiparlo. Vamos a hacer más rápidos. Vamos a hacer más rápidos. Vale, pues aquí en Villatopo hacen arenas de combate. Veréis que aquí, ¿me veis? Hay varios enemigos con los que pelearse y nos irán dando dinero, ¿vale? Entonces, supongo que este tío, mira, vende cosas. Ah, mira, vende la estatua que me falta también. ¿Qué tenemos todas, eh? Carne enlatada. Vamos a pillarlo, ¿eh? No sé para qué sirve. Mira el pastel. Ah, me falta dinero para el pastel. La no sé que puedo comprar. Y el pastel lo necesito, ¿eh? Vale, genial. La carne enlatada, no sé para qué era, ¿eh? Mira, aquí podemos envenenar las cosas. ¿Qué quiere? Ah, mira, te da cosas. Para almacenar. Este sí que me interesa, pues esto es para los topos. Aunque baja bastante la defensa, pero tiene más resistencia a los topos. De momento lo almacenaré. Aunque será más ligera. Vamos a probarlas, ¿eh? Y esto me sube la defensa. Pero... Vale. Le hemos comprado materiales para pelear. Ahora, en teoría, iremos más deprisa. Una pregunta, tío. El de la carne enlatada, ¿cuál era? No, pero este quería aceite, ¿no? Vale, vale. Ya lo encontraremos. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, este episodio. Antes de prepararnos para hacer todos estos combates. Y ganar las suficientes monedas para seguir avanzando en la historia. Y para comprar también el pastel ese. Así que, nada. En el próximo episodio nos vienen combates. Arena de combates. Así que, bueno. A ver cómo se nos da. Nos vemos en el próximo episodio. Y adiós.